Estamos en Puntualizando Refuerzan la vigilancia en el bordo del río Bravo luego del fallecimiento de cuatro personas provenientes de Guatemala cuando intentaban cruzar a los Estados Unidos. En coordinación, los tres niveles de gobierno realizarán recorridos de inspección a lo largo de la frontera. El gobierno estatal exhorta a los mexicanos que buscan internarse en Estados Unidos para trabajar, que vean en Juárez un lugar con excelentes ofertas de empleo. Inauguran sala de lactancia en las oficinas del Registro Civil en Chihuahua. Brindará servicio a trabajadoras y mujeres que acudan a realizar algún trámite. Se permitirá alimentar a sus hijos en un espacio digno. Esta sala es una vertiente de la transversalidad en la perspectiva de género. Se busca que las madres trabajadoras se sientan cómodas al conjuntar sus funciones familiares y laborales. Contáctanos en www.amanecechihuahua.gov.mx y en nuestras plataformas digitales.